Muy buenas a todos, ¿qué tal? Vamos a continuar con el caso Negreira, que llevaba unos días un poco en segundo plano, porque no había muchas noticias en los medios sobre este tema y porque, lógicamente, también la actualidad deportiva, lo que ha ocurrido con Fede Valverde, esa agresión se lo han llevado un poco todo. Pero hoy El Español, a través de Jorge Calabrés, se centra de nuevo en la figura de Albert Soler, un Albert Soler que es un personaje clave en toda esta trama fundamental. Y quiero explicar algunas cosas que creo que son importantes para entender esta figura y también comprender la relevancia. La relevancia que tiene algunas cosas que están diciendo que para mí no son correctas y otras que, en cambio, sí que me parecen absolutamente claves. Bueno, como sabéis, Albert Soler estuvo en la directiva del Barcelona. De hecho, era una de las personas, parece que, más implicadas en el tema de los pagos a Negreira. Hay que tener en cuenta que está investigado. Es uno de los investigados que ya forman parte del procedimiento penal. La fiscalía le incluyó en su escrito de denuncia y la juez de instrucción admitió que estuviese Albert Soler. ¿Por qué es un personaje clave? Porque ha estado en Misei repicando. Ha estado en el Barcelona y ha estado en el gobierno. Increíblemente ha estado en el gobierno cuando todavía no había prescrito lo que había hecho el Barcelona. No habían prescrito las posibles consecuencias deportivas de los pagos a Negreira. Hay un tema que creo que es importante puntualizar porque lo veo repetidamente y creo que es un error. Creo que es un error ser imprecisos en ciertos aspectos con este tema, con el ánimo de hacer todavía más grande lo que ya no puede ser más grande, lo que ya es enorme de por sí mismo. Albert Soler estuvo implicado efectivamente en la nueva ley del deporte que se redactó. Pero hay que decir que esa nueva ley del deporte aunque hubiese aumentado el plazo de prescripción de este tipo de acciones no habría afectado al Barcelona según mi entendimiento jurídico. ¿Por qué? Porque las infracciones del Barcelona en todo caso habrían sido anteriores al cambio normativo y no puede haber un cambio de norma que vaya en perjuicio de aquellas personas que hicieron las conductas ilícitas anteriores a ese cambio de la hormona. Es decir, si cuando el Barcelona hizo eso el periodo de prescripción eran tres años porque la ley del deporte en ese sentido no ha reducido el plazo sino que lo ha mantenido un cambio normativo posterior no puede aumentar ese plazo para los que habían cometido esas infracciones o esas supuestas infracciones anteriormente. Por lo tanto, aunque Albert Soler hubiese puesto 10 años el Barcelona, desde mi entendimiento, insisto, jurídico no se habría visto perjudicado por ese nuevo plazo de prescripción. Ahora, sí que podemos decir que es de auténtica broma desde luego que para algo que la mayoría vemos como tan grave el plazo de prescripción sea solo de tres años. Eso sí que llama poderosamente la atención. Aún así, sí que es correcto decir que este señor estuvo en el gobierno y pudo haber denunciado estos hechos antes de que se cumpliese el plazo de prescripción. Él pasa a ser director general del deporte del CSD es decir, miembro del gobierno en mayo del 21. Los pagos a Negreira habían acabado supuestamente en junio-julio de 2018. Por lo tanto, cuando él llega al gobierno tenía todavía dos meses para haber advertido de esta situación. Y eso, sin ninguna duda, hubiese paralizado completamente ese plazo de prescripción y hubiese permitido a la Federación y a la Liga imponer sanciones al Barcelona por los pagos a Negreira. Así que estando dentro del gobierno presuntamente cometió un delito de prevaricación sabiendo perfectamente que tenía en su mano que la justicia deportiva pudiese tomar parte de este asunto lo ocultó. Y cuenta el español que además ocultó también al gobierno que había sido interrogado por la policía en meses posteriores. Recordad que este asunto lleva ya investigándose un buen tiempo. Albert Soler fue, parece ser, el llamado a declarar y no hizo público esto o no comentó esto al gobierno en ningún momento. Por lo menos esa es la información que tiene el español. Albert Soler ha dejado el CSD en enero del 23, creo. en enero del 23 con todo el procedimiento ya abierto con la investigación bueno, pues aunque no la conociésemos nosotros, pero con la investigación en todo lo alto y desde luego que ha sido una persona clave. Ha permitido que prescriba este asunto. Ha permitido que prescriba este asunto porque es que por fechas, es decir, es evidente, está vinculado a los pagos a Negreira. Es una figura clave. En esos pagos muchas veces se comenta la información que ha salido que todo se articulaba o era uno de los que permitía que se articulase y ha estado en el gobierno insisto, desde mayo del 21. Ya no es que estando en el Barcelona no denunciaste esto públicamente cuando tuvo conocimiento sino que estando en el gobierno insisto, teniendo una función de responsabilidad bueno, pues decidió callarlo. Si no lo hubiese callado insisto, posiblemente estaríamos hablando ya de sanciones a nivel deportivo para el Barcelona que serían tremendamente graves. Y bueno, pues va a seguir saliendo información sobre esto porque el sumario se sigue lógicamente analizando. Hoy Sport daba una noticia y es que las investigaciones avanzan en la idea de que no se compró árbitro sino que bueno, parte del dinero retornaba directivos del Barcelona es decir, era una forma de pagarles en B a los directivos y claro esto ¿qué queréis que os diga? va un poco contra toda la lógica claro que ha habido directivos que han podido ganar dinero con esto pero que ese fuese el motor el que ellos cobrasen es absurdo ¿quién elegiría de las 100.000 personas de las 100.000 opciones que podía haber para que una serie de directivos cobrasen en B quién elegiría el estamento arbitral para llevarlo a cabo cuando perfectamente podría podría confundirse aquello con precisamente con lo que estamos analizando y la fiscalía entiende que es un delito de corrupción en el deporte es que es absurdo es completamente absurdo el tratar de poner el foco en esos cobros o supuestos cobros que tenían algunos directivos y no a través de quién se perpetraba todo este asunto que era a través del vicepresidente del comité técnico de árbitros durante 17 años insisto durante 2 o 3 que bueno pues puedes pensar que es una trama que han hecho para que unos pocos cobren durante 17 años han pasado todo tipo de directivos han pasado todo tipo de presidentes y obviamente lo único común eran los pagos a Negreira los supuestos cobros de otros directivos por definición no podían ser comunes porque estos han ido cambiando volvamos a la base de todo el Barça estuvo pagando 17 años al vicepresidente de los árbitros dejó de pagar el día que bueno a partir del momento en el que dejó de ser vicepresidente y Negreira en su declaración de Hacienda lo que dijo es que el Barça le pagaba para garantizarse que no se tomasen decisiones arbitrales en su contra es decir la neutralidad el Barça que empezó argumentando informes arbitrales no ha podido aportarlos al menos los de Negreira padre y esto es lo que tiene que analizar lógicamente la jueza esto es lo que tiene que la acusación en lo que tiene que centrarse y todo lo demás tiene su relevancia obviamente pero es un poco accesorio sobre lo principal así que sin más os dejo espero vuestros comentarios si os ha gustado el vídeo dejad un like compartidlo y suscribíos al canal los que me gusteis un fuerte abrazo un like